wey que lo que es mi gente el rober natural la verdadera grasa la verdadera champola el mono vino hoy como que es de los gigantes el mono verdad color como medio vino mi gente gracias por el apoyo y nada vamos a seguir trabajando y vamos a seguir llevando lo que el contenido de béisbol contenido de música urbana porque ustedes saben que eso es lo que nos gusta señores el béisbol invernal dos juegos súper importante esta noche donde el equipo de las estrellas orientales se enfrenta a las águilas cigaeñas y el equipo de los tigres del 16 se enfrenta a los gigantes del cibao los gigantes del cibao que han estado en una mala racha un equipo con un gran poder ofensivo con un buen picheo ya que también está en los situales de un buen picheo segunda posición en el picheo colectivo entonces un equipo que uno como que todavía estando en una mala racha todavía uno no descarta que el equipo de los gigantes pase a la final no hay nada asegurado es la realidad y el día de hoy los gigantes del cibao se van a enfrentar a alber abreu alber abreu en su última salida estuvo lanzando en contra del equipo de los gigantes del cibao tiró buena pelota algo más de cinco entradas marcelo zuna se la sacó pero tiró buena pelota la realidad es que el lanzador del equipo de los gigantes ha lanzado también buena pelota es un lanzador que la realidad tiene una efectividad de tres y algo también es un candidato a tirar buen veibol pero para mí para mí la estadística es que los tigres del liceo deben de ganar hoy y son favoritos ante el equipo de los gigantes del cibao todos sabemos la gran ofensiva de los gigantes del cibao yo no creo que un equipo que esté primero en pichón colectivo y segundo primero en bateo colectivo perdón y segundo en pichón colectivo se vaya a derrumbar del todo porque debe de caerse esos dos factores y no es imposible pero es difícil que dos factores se caeran en un equipo como el equipo de los gigantes del cibao las águilas cibao que han estado en buena racha de verdad que las águilas cibao han ganado sus últimos dos partidos dos partidos bien peleados de verdad ayer se veía un neta alifeli el cerrador con un error que hizo de fildeo base llena marcelo zuna juan francisco fallaron a la hora buena y la realidad es que el piche de de el equipo de las estrellas orientales otero el panameño es una carta de triunfo contra el equipo de las águilas cibaeña raúl valde que era también una carta de triunfo por ser piche zurdo y sabemos que el equipo de las águilas ha sido débil ante el picheo zurdo vimos un raúl valde que aunque tiró buena pelota no fue el piche agraciado le hicieron tres carreras se veía en momentos que las águilas cibaeñas iban a abatearle libremente a raúl valde no fue así raúl valde es un gran competidor pudo tirar seis entradas pero lamentablemente no ganó el partido el equipo de las águilas cibaeñas ayer jugó una pelota más guerrida se veía un equipo de las águilas con ese flow que lo ha caracterizado pero la realidad es que este lanzador lotero que ha lanzado en contra de las águilas cibaeñas su debut fue una buena salida y hoy el equipo de las estrellas orientales que ha venido ganando sus últimos tres partidos con una revolución ayer de 11 carreras frente al equipo de los tigres del licey es una carta de triunfo con lotero el equipo de las estrellas jeremy peña que estuvo fuera no sé si fue por protocolo de salud o fue por algo seguro que tuvo que ir a resolver familia de eeuu un saludo a jeremy peña eeuu hijo de esa gloria de los alcarrizos y amigo mío personal jerónimo peña un saludo donde quieran que esté ese bate de ese muchacho llegó para bien también ahora buena vemos también a un robinson cano más efectivo con el bate vemos un un sambal que dio un honrón para dejar en el terreno a los gigantes del cibao la verdad es que el equipo de las estrellas un gustavo núñez también matando la liga entonces el equipo de las estrellas en segundo lugar y hay que tener cuidado ahora que debe el equipo de las estrellas buscar rápidamente ciegamente picheo porque yo no creo que fernando tatis vaya de nuevo a darle la oportunidad el brei a esta altura de juego a luis medina y a edwin useta que fueron apabullados frente al equipo del dicey entonces no es que ellos no tengan quizá el nivel para picharles esta liga pero más experiencia para para darle la bola a abrir estos partidos ya de ron robin tiene muchas condiciones son propietos luis medina uno de los propietos de los yanquis de nueva york tiran 100 millas el muchacho que tiene mucho futuro pero la realidad que a este nivel de béisbol que estamos en sus salidas de verdad demostraron que todavía le falta algo más de experiencia algo más un poco de control y eso pero la realidad es que las estrellas deben de buscar rápidamente picheo yo sé que lo buscaron porque eso lo bueno de esta liga que tú puedes reforzarte a la hora que sea el día que sea porque no hay limitación pero la realidad estrella favorito para hoy y tigre del dicey el roble natural la verdadera grasa la verdadera champó la main money no fue